En esta nueva ubicación esperan poder llevar a cabo su protesta sin tener que ser desalojados. Bajo la lluvia mantendrán un campamento con el que quieren aportar su granito de arena para que la situación de familias de bajos recursos pueda mejorar. Quieren ser escuchados y recibidos por las administraciones. La idea es volver a realizar otra acampada y levantar otro campamento llamado Dignidad para seguir ejerciendo presión y que las autoridades tanto de la Junta como del Ayuntamiento tengan a bien escucharnos, recibir a un grupo de gente, de compañeros y trasladarles nuestras peticiones, nuestras reivindicaciones. La idea que tenemos es la de levantar de nuevo el campamento y que esta vez por favor que no nos lo vengan a levantar. Este martes trasladaban sus protestas a la Plaza do Rey para hacer llegar al alcalde la necesidad de prestar atención a quienes con la crisis se han visto desamparados. Piden recursos para los que ya no tienen nada. La reapertura de sérios y otras denuncias como los presuntos casos de nepotismo en el Ayuntamiento. Volver de nuevo a denunciar la política social del Ayuntamiento en este caso y de la Junta de Galicia. Pedir una mayor dotación presupuestaria. Estamos siempre con lo mismo. Para que aumenten las cantidades que perciben las familias que están en riesgo de exclusión social. Por parte de la Junta del Risgue y por parte del Ayuntamiento las ayudas de emergencia municipal. Estamos también para denunciar la política del Ayuntamiento con el cierre de sérios, los compañeros de Imán. Su único objetivo es velar por unas condiciones dignas para los más desfavorecidos. No pararán hasta que se les escuche. Los trabajadores que están trabajando desde dentro de ese... Y si es vencerla, lleven a la Fiscalía para que lo investiguen. No seremos nosotros los que digamos que tal alamiento. Para que sea consciente. Para que un ciudadano pueda presentarse a unas oposiciones y ser contratado cuando aprueba una oposición. Pero... Pero...